Las noticias más importantes de este jueves a continuación en Noticiero LPG. Amnistía Internacional confirmó el pasado miércoles que se ha estado ocupando el software de espionaje Pegasus para vigilar dispositivos electrónicos de periodistas y activistas de derechos humanos. Según Erika Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el uso de Pegasus representa una amenaza muy grave para los derechos humanos y libertad de expresión del país. Rosas encuentra preocupante la normalización del acoso a periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador e hizo un llamado a investigaciones exhaustivas. Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, también condenó el espionaje y señaló como principal sospechoso al gobierno. Informó que periodistas de medios independientes han reportado al menos 226 intervenciones a sus celulares mientras realizaban investigaciones con la nueva tregua con pandillas y su acuerdo para fines electorales. Y la Comisión Especial de Antejuicio de la Asamblea, que investiga a los diputados José García y Gerardo Aguilar, ha dictaminado a favor del desafuero de los parlamentarios para que sean procesados por la Fiscalía. García y Aguilar han sido acusados de cohecho impropio en perjuicio de la Administración Pública por las supuestas reuniones que mantuvieron con Roy García por presuntamente obtener beneficios de la Embajada estadounidense. Nuevas ideas también los responsabiliza de conspirar para dividir la bancada Cian. La defensa de ambos diputados cuestionó la legitimidad de las pruebas presentadas y argumentó que el proceso estaba viciado. Los diputados fueron removidos por la bancada desde noviembre y diputados suplentes ocupan sus lugares. Y la Organización Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, incluyó a Nayib Bukele en su lista anual de líderes con tendencias autócratas. Bukele y sus aliados son señalados por socavar los controles y equilibrios democráticos básicos al imponer a los magistrados y fiscal de la República una vez se hicieron con el poder legislativo. Entre otras acciones, destacaron la militarización rampante de la seguridad pública y los ataques a la prensa y libertad de expresión y continua opresión de los derechos humanos. Por otra parte, la organización también advirtió en su informe que las personas LGBT siguen siendo objeto de violencia homofóbica y transfóbica por parte de la policía, las mandillas y el público en general. Y según el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, el titular de la institución Alejandro Zelaya estaría percibiendo 3.500 dólares mensuales, 726.28 dólares más que lo estipulado por la ley de salarios. Al ser cuestionado, el ministro negó dicho aumento salarial, acusando a la prensa de estar manipulando la información que aparecía en el propio sitio web de transparencia. El representante de la OIR, Evin Sánchez declaró que se trataba de un error y que el verdadero salario del ministro era lo estipulado por la ley 2.773.72 dólares. A estos cuestionamientos se suman el de viceministro Sadonoren, que en realidad cobran salarios de otras posiciones dentro del ministerio. Como Julián Murillo, una de las cabezas de la institución, que aunque oficialmente no percibe sueldo, recibe 5.000 dólares por una plaza de asesor y Gerson Posada, viceministro Adonoren, que gana 7.500 dólares aparte también por asesor. Qué bueno que se informe a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.